Bueno y si hablamos de emprendedores, ya está con nosotros Nicolás Muñoz, presidente de la Asociación de Jóvenes Emprendedores de Cuenca, con quien vamos a dialogar sobre pymes ecuatorianas versus COVID, emprendimiento, reinvención y solidaridad. Bienvenido en boda, buenas noches. Hola María Antonieta, buenas noches, qué gusto estar aquí. Igualmente, estamos felices de estar de regreso con en boda, Nicolás. Bueno, notas como las que veíamos a continuación realmente nos motivan, hay que felicitar a la empresa privada por este tipo de iniciativas y también a los emprendedores, en este caso, como veíamos, también porque han sido premiados. Definitivamente, este tipo de incentivos es lo que estamos necesitando precisamente en estos momentos, ¿cierto? Justamente, necesitamos hoy más que nunca un sector privado creativo y me encanta cuando vemos, creo que ahorita en redes sociales hay dos tipos de personas, los que están viendo cómo reinventarse y los que están amargados en circunstancias horribles y compartiendo solo malas noticias. Hay gente en este segundo grupo que es entendible, pero no le hacemos ningún bien al país. Hoy, entre tanta tragedia que estamos viviendo, el coronavirus nos ha pegado duro y le ha pegado duro a la gente en el tema de vida y hay muchos negocios que se están enterrando. Sin embargo, hoy más que nunca necesitamos ese sector privado creativo y me alegra también ver, por otro lado, muchos negocios que se han reinventado, que se han adaptado, que han dicho, aquí no puedo echarme a lamentar si no tengo que ponerme a producir. Y el coronavirus, me encanta ver, ha sido uno de esos incentivos para que muchas empresas digan, chuta, aquí hay una oportunidad de negocios, nosotros lancemosla. El Ecuador creo que tiene dos cosas muy importantes. La primera, somos los vicecampeones del emprendimiento en el mundo, solo después de Camerún, nuestra tasa de emprendimiento es muy alta. El problema de eso es que es un emprendimiento por necesidad, no por innovación. Pero hay otro tema en torno a la innovación, que somos sumamente creativos, somos los reyes de la creatividad, de los memes, de la molestada. Pero el rato que pongamos esa creatividad en los negocios, agárrense, que el Ecuador viene con todo. Claro que sí, y nadie lo para. Y es que la crisis del COVID-19 ha logrado que muchos se reinventen con estrategias tecnológicas, como aplicaciones móviles, que ofrecen servicios directos, biotecnología, textiles, avanzados, impresión 3D, en fin, pues realmente hay una variedad. ¿Esta reinvención tendrá fecha de caducidad? ¿O es precisamente eso que se necesitaba para poder ingresar en el mundo de las redes y de la tecnología? Yo creo que es algo que se necesitaba. Hay un libro espectacular que se llama Sálvese Quien Pueda, de Andrés Oppenheimer, que más o menos indica la gran revolución que se viene con la inteligencia artificial como un tema futuro. Sin embargo, creo que el COVID, el hecho de meternos a la casa, ha hecho que el 2020 se acelere 10 años. Lo que probablemente hubiésemos vivido en el año 2030, lo estamos viviendo hoy en Latinoamérica en general, en donde ya estamos todos viendo botones de pago, el asunto del comercio electrónico se ha disparado, todos están haciendo comercio electrónico. En mi caso, por ejemplo, yo soy abogado. Uno había, como dos abogados, veía a los abogados jóvenes, todos metiendo relajo en redes sociales, y los abogados de mayor edad, en donde tenían como que su limitación de meterse a redes sociales. Hoy en día, todos están en redes sociales, pues ya vieron la necesidad. Si no puedes ir a hacer networking en los cócteles de las cámaras de comercio de tu ciudad, te toca estar en redes, y creo que es algo que ha venido María Antonieta para quedarse. Claro, y podemos citar también su caso, Nicolás. Usted tiene Ulpik, que es una plataforma de servicio legal online. ¿Cómo fue ese proceso de abrirla en esta época de reinvención? El año anterior fui a Guadalajara, a Guadalajara le llaman el Silicon Valley mexicano, y me explotó la cabeza. Dije, hijo de tanque, no puedo creer que estés perdiendo tanta plata en el mundo, con todo lo que hacían en Guadalajara. Y cuando leí el libro de Oppenheimer, que sintió hace un momento, dije, tengo que meterme al tema online. Afortunadamente, había empezado el 1 de marzo, y el 13 de marzo que nos cayó esto, únicamente lo aceleró. Y pude lanzar Ulpik con el propósito, nace con el tema de ser un abogado, tener una plataforma online en donde en www.ulpik.com pueden ingresar los emprendedores del país para solicitar asesoría legal, y todas las consultas que se hagan son gratuitas. ¿Por qué hice eso? Llegué a un punto en donde en mi oficina yo no podía tener más citas físicas con ciertos emprendedores, y había otros que decían, chuta, la consulta cuesta, no sabía que cuesta. Y a uno se le rompe el corazón, un emprendedor, un guambra de 18, 19 años, que no tiene para pagar la consulta, y dice, chuta, no, no, y termina metiendo la pata en muchas veces. Porque no tiene la asesoría adecuada. Y le dije, ¿cómo les ayudo a estos manes? Y lancé Ulpik, en donde cualquier emprendedor puede ingresar a la página web, va al chatbot y pone, quiero empezar un negocio, quiero constituir una SaaS, quiero registrar una marca, y el chatbot le identifica qué quiere, le responde, le muestra un video corto, tipo TikTok, molesto, que tenemos un estilo muy novedoso, entretenido, y pueden hacer incluso todos los requerimientos que deseen por la misma plataforma, y que fue básicamente darle la vuelta a ver cómo podemos servir a más gente con tecnología. Cuenca es una ciudad que nace de la artesanía. Estos artesanos se han ido convirtiendo en empresarios, y esa mano de obra calificada sirvió para poder transformar las materias primas, que es una de las fortalezas que ustedes tienen. Además, debemos decir que son muy solidarios, hemos visto en redes sociales a nivel nacional, que muchas personas y muchas empresas apoyan a los emprendedores, haciendo difusión, como los están apoyando ustedes también. Como Telerama, nosotros también nos hemos unido a esas iniciativas con Impulsando Sueños. ¿De qué manera aquí ayuda a los emprendedores? Realmente, y Telerama siempre nos ha estado apoyando en la asociación de jóvenes desde hace años, y me gusta incluso el espíritu, las renovaciones que siempre van teniendo en el canal. Cuenca ha sido una ciudad siempre emprendedora, y creo que ahorita una de las cosas que me gusta particularmente de Telerama y de cómo apoya, es apuntar a esa unión de los ecuatorianos. El Ecuador es un país que nació dividido. Si uno ve, tiene Quito como la capital, Guayaquil como el puerto, Cuenca la tercera ciudad, e históricamente tenemos bastantes problemas en torno al regionalismo. Somos el único país del mundo en el que los noticieros tienen que empezar con la persona en Quito y otro en Guayaquil por el regionalismo, pero eso es algo que tenemos que cambiar. ¿Y cómo vamos a cambiar eso? Con cuestiones de identidad. Ya señalabas tú el emprendimiento cuencano. Todos sabemos que el sombrero de paja toquilla, mal llamado Panama Hat, es de los emprendimientos más espectaculares que la UNESCO ha reconocido como patrimonio inmaterial de la humanidad. Ese tipo de elementos, como el sombrero de paja toquilla, tenemos que hacer los elementos de identidad, impulsar a más emprendedores a que se pongan a venderlo en el mundo. El oficio de las toquilleras de paja toquilla está condenado a desaparecer en 20 años, en donde va a ser más rentable conseguir un espacio, un trabajo fijo de 400 dólares que seguir tejiendo sombreros. Entonces tenemos que ver esos problemas, tenemos que unirnos con la comida. El Ecuador tiene una de las gastronomías más espectaculares del mundo. De hecho tenemos muchísimo, muchísimo para dar, no solamente a nivel nacional, sino internacional. También se nos acaba el tiempo, pero quiero agradecerle por habernos acompañado esta noche. Muchísimas gracias y a todos los emprendedores la invitación para que puedan acudir a ustedes. Un gusto, ¿ah? Gracias. Un gusto, María Antonieta. Excelente noche. Es momento de hacer una pausa comercial. No se me muevan, amigos televidentes, porque todavía tenemos más noticias aquí en En Moga.